Bueno, pues muy buenas a todos, como habéis visto en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de Trailer Reaction y cuál, Sergio, es en este caso. Es Encanto, imagino que la habréis visto, como repito, en el título o en la miniatura. Y esta película que nos va a traer Disney, para mí, conocida por ese teaser, ¿no? Que os dejaré en la descripción, os recomiendo que le hais un vistazo, que nos dejó pinceladas, ¿no? De este mundo que nos va a traer Disney. Ahora, repito, no es de Pixar, es de Disney, de animación, ¿no? Es que no, pues estos años, ya lo comenté, que trajo Frozen, la primera me refiero, que estuvo bien. ¿Cómo jugar? ¿Cómo jugar? Perdón, la de... ¿Cómo se llama? Rompe Ralph. Rompe Ralph, me he ido por otra saga. Rompe Ralph, ¿no? Que las dos películas me gustaron muchísimo, incluso la segunda más que la primera. En serio, me gustó incluso la segunda más. La de Rompe Internet. Y bueno, pues Bayana, ¿no? De estas películas que en los últimos años de Disney, a mí me han raya y el último dragón. Crítica en la descripción, la tenéis de este año. Genial, la verdad. O sea, que Disney, pues me gustan, ¿no? Esas películas, o sea, no está... La marca Disney, digamos, siempre ha tenido, pues etapas peores y mejores, pero bueno. Ahora, para mí, para mí, está sacando buenas películas, como digo, raya. Están volviendo a estas series de originales suyos, ¿no? De originalidad. En este caso, pues nos vamos, creo que era el último vídeo, mucha gente me lo puso en los comentarios. No sé si era Colombia o Cuba, nunca me acuerdo, pero bueno, ahora lo dirán, imagino. Bueno, y tengo muchas ganas, ¿por qué? Porque este ya es el tráiler, me gusta que dure dos minutos, no tres, ni nada de eso, ni dos y medio. Dos minutos, pero claro, aquí vamos a estar más atentos porque nos van a enseñar más sobre la historia. Será un poco más lineal, ¿no? Y nos contarán un poco de qué más, de qué va, perdón. Lo cuento hecho porque en el teaser, ¿vale? En el primero que subí, recordad que un teaser, pues llegase eso, no llegase a ser una presentación con música, con lo que va a ser la peli, pero no explicaba de qué iba, ¿no? No estaba la sinopsis, esa premisa ahí. Vamos a darle, vamos a darle que tengo muchas ganas de verlo. Hoy, hoy va a subir la crítica del juego del calamar, pero al final puedo hacerlo este tráiler y digo, mira, pues lo dejo para mañana, ¿no? Mañana seguramente tengáis el vídeo pasado, la del juego del calamar. Y no respires dos, que la voy a ver también esta semana. Encanto, tráiler en 3, 2, 1. Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia... Será como Coco, con ese doblaje. Nuestra casita se llenó de magia. Hola, casita. Pisos. Vale, ya se ve que va a ser claro. Todos y en dos. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia... Es muy musical, cosa que es lo que a mí no ven. Su propio ton mágico. ¿Cómo se ve, tío? Ajá, ajá. Sí, te entiendo. No soy súper fuerte como Luisa. Pues por nosotros a veces sabrían. Ya voy. O divinamente perfecta, como la señorita perfecta Isabela. Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibió un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. Claro, todos tenían magia eso, lo que veíamos en el tíceps. Tú sanaste mi herida con una arepita con queso. ¿Qué sucede? Que la ambientación es increíble, tío. ¡Tenemos que salir de aquí! Hay que proteger nuestro hogar. Hay que proteger a la familia. Es mi oportunidad, voy a salvar la gracia. La música, la música. Pero, ¿cómo se salva la magia? Colombia, Colombia te quiere, creo, esta canción. ¿De qué? ¿De qué? Yo te ayudo. Las papas ya me contaron, Tom. No, quieto. Hasta en los momentos más difíciles. Joder. Cuando menos esperas. Joder, qué bueno, tío. Wow. Los pelos de punta con los niños. Es que... Es bacano tener un amigo. No, se fue volando. No me quieres. ¡Cobarde! A ver. Una cosa que tengo que aclarar, ¿vale? Y es que no... O sea, yo sé que mucha gente con estas cosas ya no se sorprende, ¿no? Por el nivel que tienen. O sea, tienen un nivel de producción que es que ya la... O sea, lo que digo es marca de la casa. Eso, ¿vale? Lo sabemos. Marca de la casa. Pero es que que me sigan sorprendiendo. O sea, con la animación me explico. Yo... Tú viste Soul, imagino. ¿No visteis Soul? Y ahí... Es de Pixar. Repito, no es Disney. Es de Pixar. Creo que tienen mejor tecnología en ese aspecto. Y... O sea, ya era realista. Es que Soul es una peli de la vida real. De representación. Lo más fiel a la vida real, al ser humano, a la sociedad humana. En la calle y eso. Es en animación. Pero es que en este caso, obviamente, es mucho de maravilloso. La magia, ¿no? Y todos estos aspectos. Pero... Es que no... Es que... Es que... Mira, nunca mejor dicho. Es que tiene ese encanto, como se llama la película. Es que Disney tiene ese encanto para la animación. ¿Me entendéis? Si veis películas de otros estudios de animación, algunos sentiréis que... Algunas son muy... Demasiada comedia o demasiada infantil, ¿no? Que tienen ese público, está claro. Pero están demasiadas repetitivas. Esas por hacer. Pero es que vas a Disney, ¿vale? Yo, pues eso, encuentro las dos de Romperralph. La baiana, esta de Moana. ¿No? Vamos, es mítica ya. Es mítica ya. O Rapunzel, que ya... O de 2010. Tiene sus 11 años, pero... ¿Me entendéis? ¿No? Rapunzel, la de Enredados. Y es que son películas que te llegan, que te ganan, que te emocionan porque nunca has dicho esa historia, ¿no? Te metes en un mundo nuevo. No sé. O sea, creo en conclusión que Disney es, si no la que más... Porque mi favorita es Pixar y DreamWorks también es mi segunda favorita. Creo que Disney es la que más aprovecha, o sea, siglos... Siglos. Décadas, perdón. Décadas y décadas después, ese concepto. O sea, me sigue sorprendiendo. Quizás, pues eso, sea una peli más desenfadada, más para niños. Pero, por lo que se ve en el tráiler, si dais para atrás en el vídeo y ves el tráiler, yo veo entretenimiento, veo muchísimas cosas de magia de esta que nos llaman la atención, buena música y una animación que... Es acojonante. Yo espero, en serio, que esta peli beba de coco y tenga ahí el tema familiar. No sé. Pero eso es la expectativa que tengo yo. Pero bueno, decidme que vosotros que os ha parecido. Creo que es en noviembre. Vais a tener crítica en el canal. Y esta, chicos, muy buena noticia. Creo que no llega a Disney+. O sea, si la queréis ver, id a los cines. Creo que no llega a Disney+. Pero bueno, no estoy tan seguro. Creo que sí, ¿eh? Porque si no, lo voy a apuesto aquí en el tráiler. Como siempre digo, ¿cuál es vuestra película? Os pregunto ya, si queréis responderme en los comentarios. ¿Cuál es vuestra película favorita de Walt Disney Animation? Que no de Pixar. Repito, de Walt Disney Animation. Y decirme, pues, el tráiler. ¿Qué esperáis de la peli? Quizás, oye, podría ser. Yo me importa una mierda. Y no quiero verla. Pero bueno, a mí me ha gustado. O sea, ya el teaser me la iba vendiendo bien. Pero aquí me han convencido. Iré a verla al cine. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre digo, seguid viendo muchísimos cines. Y nos vemos en el próximo. Un saludo, chicos. Venga, adiós.